Comienza Voz y Salud. En este programa hablamos de canto y de todo lo que tiene que ver con la voz. Soy Ana Luisa Espinosa y hacemos este programa porque queremos saber más acerca del trabajo, la vocación y la vida de los cantantes en Do-Fa Radio. Saludos a todos los oyentes de Voz y Salud en Do-Fa Radio, la radio de musicología de la Universidad Complutense de Madrid. El programa de hoy lo dedicamos a la emisión de la tercera parte de la Masterclass ofrecida por el contratenor francés Philippe Yaguski el pasado 14 de enero de este año 2015 en la Escuela Superior de Canto de Madrid. En esta ocasión la alumna que interviene es Cristina Tejero Pesquero que cantó el lamento de Bárbara Strozzi, Udite Amanti, del Heráclito Amoroso. Al final de la intervención de esta alumna tuvo lugar el momento que quizás sea más interesante de toda la Masterclass en el que el contratenor contestó a las preguntas de los asistentes sobre diversos temas de técnica vocal, de repertorio y también de interpretación. Este es un documento valiosísimo para cualquier persona interesada en la técnica vocal, ya sea alumno, profesor o cantante profesional. Disfruten de esta audición porque contiene una información impagable. Les dejamos ya con la tercera parte de la audición de la Masterclass de Philippe Yaguski. Les dejamos ya con la tercera parte de la audición de la Masterclass de Philippe Yaguski. Este es el clásico de Bárbara Strozzi, Udite Amoroso, que conozco bien también. Udite Amante la canción, Udite Amante la canción, Udite Amante la canción, Udite Amante la canción. Udite Amante la canción, Udite Amante la canción, Udite Amante la canción. Udite Amante la canción, 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 Udite Amante Udite, udite porque finalmente habla un poquito más y si un poquito más te siento un poquito pasiva un poquito más acá antes no subir el chão subir sufrir pero no es de dominar tu canto de dominar lo que quieres hacer no te hace controlar lo que sale ¿sabes? un poquito más ¿ok? tal lagrimar mi porta adiós de la dorada y de la vida no lo digo que sin fin no credeis la fe de la fe de en la corde en la corda en la corda en la corda es el U que no puedes hacer Udite, Udite Udite, Udite Udite, Udite avanti la canción de Vodio un poco italiano vale Udite 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 ¿No? ¿Ok? Un poco ok? Lo hacemos. Continuamos. 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 ¿Ok? Vamos a hacer de nuevo el inicio. Es siempre más fácil de entender cosas con una parte recitativa. Así que una línea. Continuamos. 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 Asegú ours ¡Udite! ¡Udite amante la canción! ¡O Dio! ¡Dalagrimar mi puerta! ¡O Dio! ¡Udite amante la canción! ¡No es el obvio, la vida, 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 la vida. Necesito a vosotros, ¿está mejor? Mucho mejor. ¿No lo sé? Necesito a vosotros un poquito. ¿No? Pienso que sí. Yo también. ¿Estoy segura? Es que para expresar, como la voz no me responde, intento hacer cosas con el cuerpo. Yo creo. Está fantástico, porque contigo podemos hablar de la tercera cosa que quería hablar. No me acuerdo de las dos primeras. Hay siempre tres cosas. En mi dedo estaba una de las cosas. Consonante. Consonante. De hablar más que de cantar y de sentir. Es una sensación increíble que puedo sentir en pequeños momentos de debilidad. Es que la voz no sale de tu cuerpo, pero entra. Es una sensación de placer intenso. No, no se van a reír. Pero realmente es una pregunta de energía que se circule dentro, fuera de ti y cuando huyete, que entra en tu cuerpo. Es una cosa genial a sentir. Quizás lo has sentido ya, ¿no? Un poquito. Hablamos del canto. ¿Ok? Bueno, con esta sensación, no te mueve, no quiere decir que no eres un vulcano dentro. ¿No? El facto que te mueve es increíble. A veces hay personas que me dicen, que me dicen, estoy súper concentrado al principio de un concierto, me siento súper bien y al fin estoy cansando. La gente me dice, oh, que está mucho más tirajado, tirajado al fin. Que no está la verdad, porque todo eso son gestos parásitos. Que tú tienes que, tenéis que centrar que es un vulcano dentro de ti. Pero un rock. No, no, no. ¿No? Vamos a ver zum día mal. Odíte. 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 Odí. Odí. Oh Dios, con la grima de mi puerta, oh Dios, en el adorado y bello ídolo mío, que se ha sido creyente, la fe de 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 la fe alltså, la fe de 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 fe de la fe de, pero se mueve dentro No se mueve nada, ok? Pero dentro, siempre adelante, siempre, no? La cosa que siento es que tú... ¿Privilegias? Privilegias, exactamente, gracias Carmen. ¿Quieres...? Tú escuchas un sonido que quieres escuchar. Tú controla una cosa. Tú, el timbre de... Para mí hay una diferencia... Y lo que me gustaría escuchar es... ¿Eso puede que hay que aturarme? Sí. Yo escucho otro po' de... ¿No? Yo canto. ¿No? Que piensa en lo que digo y no en cuanto a resumir. Si escucha más la alma, no, en el último momento, no da más voz que quieres realmente dar. ¿Sabes? Es como ser acostumbrado a una cosa. Es que te vas a hacer siempre la misma cosa, entonces. No te va a seguir el texto, no te va a cambiar de... Es una cosa que da la impresión que cantas bien, pero no te va a emocionar como puedes emocionar. Porque toda la gente tiene la capacidad de emocionar una a otra, ¿no? De contar es una otra cosa, ¿no? Pero es una pena de contar bien y de no emocionar tampoco, ¿no? No te ocultes detrás de la voz, de la... No te ocultes detrás de la voz, de la... ¿No? Mi único placer es de... Es de... De morir. ¿Ok? There is no drama, there is no singing, it's just a thought. Es solo una idea, ¿no? Vamos a probar. No es porque el color me parece más natural, pero con eso no, no, tú puedes... Ahora estoy como así, ¿estó bien? Sí, claro. No, pero también me... La voz puede parecer... Mi pasco soy de la... ¿Puedes articular un poquito más? No, pero esta manera de ser honesto, ¿no? Una última vez. Cosí. La guía, la guía... ¿Ok? Y surtout que las cosas las más simples y a acá, ¿no? Hmm. ¿Ok? Gracias. Música 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 ¿Hacemos de nuevo el recitativo? El segundo. Sí, el segundo. Un poquito antes, a lo mío con su. Y con su. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Odio, me la adoran. ¿Sí, qué? ¿Cando en el nombre? No, no, pero que no. Ah, 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 ah. No, 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 está bien. Estamos aquí para probar cosas. Para ti también, mejor de probar cosas que de hacer nada, ¿ok? ¿Estamos? Odio, odio directamente. La fe de, la fe de, y morir. La fe de, y morir. Ma, ma. ¿No? Sí. Ma, ma, ma. ¿Hola? Sí. La fe de, y morir. Tenemos que entender que no es un sonido, es un ma, es pero. ¿No? Es difícil, lo sé, es más difícil del canto, ¿no? Una antes, ¿no? Vale, pensaba que era el sonido. Sí, 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 sí. Tu, y morir. La fe de, y morir. Fluor de, y morir, tu, y morir. Vá, la fe de, y morir. ¡Suscríbete al canal! 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 hablar cantando no tener miedo y cantar de dentro y 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 La cosa que debe ser realmente esa música fantástica, esa música contemporánea, la fin. Y no hay límite a la expresión, no hay límite a tu imaginación, pero lo que me ha gustado así es que se ha quedado esta posición, ¿no? Y está muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, porque no es un ejercicio fácil para vosotros también de cantar en fronte de personas. Es una cosa muy difícil que no he hecho mucho cuando estaba estudiando. ¿Qué podemos decir? Lo mejor, si tienen algunas preguntas, cosas que no estaban claras, eran claras, o demasiado. Yo quería saber, que insiste, lo cierto, en las consonantes, que no se nos oye, ¿qué hay que hacer? Las consonantes, lo siento, es un problema para muchos cantantes. Yo tengo muchos problemas, pero no para los consonantes. Lo sé. Tengo muchos problemas también, pero eso es que... ¿Cómo se puede decir? Es difícil de resumir 15 años de cursos de canto. Es que, por ejemplo, si cuando hablas, tú puedes proyectar los consonantes, es un buen señal que tú puedes proyectar los consonantes cuando cantas. Es, ¿qué quiere decir? Es que la manera de anticipar la consonante, la consonante, es el problema, es que anticipamos siempre la vocal. Es que este momento, un profesor a mí me habla del momento cuando la vocal y la consonante se esposa. Se casan. Se casan. Pero, está muy interesante. Por ejemplo, cada palabra tiene esa manera de decir, de la pronunciación. En francés es todavía peor. En francés, cuando digo bien, que se escribe V-I-E-N-S, mi profesor me dice, no he escuchado el S. ¿Por qué no he escuchado la palabra? No he escuchado bien, he escuchado un sonido, he escuchado una cosa. Y para contestar a lo que digas, es que cuando digas la palabra, digas los consonantes de una manera más natural. ¿Ok? ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo...? Podemos tomar el inicio de Aida. Ritorna, vincitor. Ya. Si, si, cantas. Ritorna, vincitor. No, no, no. Por ejemplo, hay cantantes que lo pueden hacer así. Ritorna, vincitor. Porque pensan que las consonantes, es una cosa importante, está un problema para la voz. No necesita un problema para nada, para la voz. No tiene que ser un problema. Las consonantes ayudan a la voz, ayudan a proyectar la voz, ayudan a tener la buena expresión. ¿No? Pienso, ¿no? Ritorna, vincitor. No, 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 no necesito que cantar mucho más para tener esta fantástica, la potencia de esta frase, es increíble. Ya, Ritorna, vincitor. Con un R al fin, todavía mejor. R, ritorna. De realmente jugar con eso, necesita mucho tiempo. No me voy a decir que se puede cambiar eso en dos semanas. Vemos, se puede cambiar la idea de pensar las consonantes, de pensarlo como una manera de exprimir ya la medad de la música que he escrito. Y toda la gente está pensando, ah, ¿cómo hago el A, cómo hago el I, cómo hago el U? Y la manera de hacer el U, quizás, no está de la misma manera cuando te vas a contar UDITE, cuando te vas a contar URLANDO. Cada palabra a su propio mundo es una cosa que siento mucho en el arte lírico en general. Y la verdad es que en la ópera vamos a fijar todo. Vamos a fijar todo. Y hace diez años que trabajo su este punto, empezo a escuchar el A, FIGERAL, a escuchar otras personas, también cantantes líricos. Y me he dicho, ¿cómo es posible que, por ejemplo, cuando escucho a Anne-Sophie Fonotter, cuando canta en francés, me parece que ella es francesa como mí? Cuando canta en francés, me parece que ella es francesa como una manera natural de hacerlo, que probablemente es mucho trabajo, pero que parte de la palabra, finalmente. Y queremos siempre poner el drama antes de ser, finalmente, también preciso. ¿No? ¿Preciso? De ser preciso. Si me voy a hacer RITOR NAVINCHITOR, es ya mucho más interesante que... ¿No? Pienso, para mí, es lo que escucho cuando escucho CALAS también. Una precisión con la articulación, no es solo el U, el A, no. Es una cosa que tiene relieve. 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 El relieve del canto está mucho en los consonantes también, pienso. ¿No? Sí. ¿Es más claro? ¿Un poquito más? Sí. ¿Una otra? Yo quería preguntarle, por ejemplo, ¿hay gente que tiene la coloratura o la actividad fácil? Sí. Y no tiene que pensar demasiado, pero quien no tiene esa habilidad, digamos, ¿de qué manera técnica de usted debe trabajar? ¿Qué es el A, con media H, con... Sí, sí, sí. Para mí, una cosa que creo que es bastante interesante es que, generalmente, la curvatura puede ser más fácil con personas que han tocado un instrumento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? De decir las notas de decir las notas al tiempo, es que lo hago solo de memoria. ¿Qué quiere decir que no, 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 no anticipo suficiente, sino puede decir, por ejemplo, 20 turbini. ¿Por qué? Para mí, no es solo... Lo veo las notas. Es una cosa, pero bastante importante. después lo podemos trabajar un poquito más lento las sensaciones de no se mueverse pero de no cambiar la vocal también puede ayudar de tener el sentimiento de una una coloratura donde están las notas es el viento entonces te puede ayudar a terminar viviente la coloratura de ser como hemos trabajado seguro de lo que quieres decir pero es verdad que para mí la idea de saber realmente todas las notas de una coloratura segura es una cosa que ayuda mucho ¿no? lo sé que a veces he pedido a muchas personas que no están capaces de conocer las notas que hacen entonces naturalmente ¿qué se va a pasar? el cuerpo tiene miedo porque el cuerpo tiene miedo porque no sabe lo que va a hacer no sabe exactamente lo que va a contar entonces la coloratura está muy insegura la primera base saber las notas no es solo hacerlo con los oídos es una cosa importante después una voz tiene las cualidades del repertorio que que canta naturalmente he contado mucho el repertorio de los castrati entonces tenía que trabajar eso pero es verdad que tenía una una flexibilidad natural para hacer eso pero porque me gustaba tenía placer también hacer una coloratura al principio tengo finalmente hay coloraturas que hago de una manera más con más miedo que antes porque cuando empezó a contar para mí en coloratura estaba la fiesta me recuerdo que mis colegios en el conservatorio me llamaban la mitraleta porque no pensaba mucho a las cosas que estaba haciendo después cuando me recuerdo que cuando la voz ha empezado a ser un poquito más grande estaba un poquito más difícil de trobar el secreto también de la curatura es como habíamos trabajado de trobar una plaza que no no está demasiado grande porque así el sonido que se puede bueno lo que puedo decir sobre la coloratura después si después de ese año no está posible olvidar olvidar la coloratura y hacer algo de rito una vincito por ejemplo pero felizmente que puedo hacer un poquito de coloratura porque rito una vincito no lo puedo hacer una otra cosa una otra pregunta las cadencias yo siempre pienso en una cadencia que usted hace en una grabación en un área de fendas de estalla y el cana en el dacapo hace una cadencia que siempre que la digo no me canso del libro no me canso no me canso con el corny las cadencias una cadencia es un momento tenemos que pensar naturalmente de libertad es un momento donde se puede exprimir todas las cualidades personales de tu voz entonces mejor de utilizar todas las cualidades pero lo que me gusta en una cadencia es que la cadencia tiene que tener ese resultado de un área ese resultado y a veces lo puedo hacer finalmente tomo una parte de melodía 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 una parte melodía de los violines por ejemplo como basa quizás lo he hecho con eso es que en este caso es una variación tan ingeniosa que me pregunto siempre que lo oigo pienso quién lo ha escrito si lo ha escrito usted si lo ha escrito el director si yo he escrito todo pero lo que podemos hablar un poquito de las variaciones pienso que para mí es importante que los cantantes hacen mismo las variaciones porque pueden exprimir una cosa un poquito más personal lo que le gusta cantar las notas preferidas de un cantante porque no el canto está también un placer físico escuchar una voz pero lo que hago a veces es que me voy a muchas cosas el máximo que puedo después me voy a probar y siempre me voy a cortar un poquito porque lo sabemos el gusto ha cambiado también tenemos algunas variaciones de la época de Farinelli de Yendol también y hay muchas cosas y si me voy por ejemplo a hacer todas las ornamentaciones que hacían los castrati en un área no se puede reconocer el área entonces el gusto ha cambiado es una cosa que es interesante también cuando cantamos la música clásica es que cantamos enfrente de un público moderno entonces lo sabemos también que muchos compositores decían no 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 puedo reconocer mi área que que está haciendo este cabrón de que pone todo lo que puede para impresionar y no para tocar tampoco entonces estaba un problema ya a la época entonces finalmente podemos pensar las variaciones en un área de ópera seria una cosa como en jazz finalmente es mejor una nota blue que ciento notas que quieren decir nada pienso una cosa también es escrito en los libros se debe cambiar las color las color las color las color es es importante lo es que fantástico es que si tienen una color difícil que no va muy bien con la voz se puede cambiar en la dirección de lo que quieren que fantástico es que la segunda vez puede ser más impresionante pero más fácil de cantar entonces las color se pueden cambiar en la dirección de lo que podemos hacer y que fa un perfecto y que no está es el problema es que todo lo que cantamos no está escrito para nosotros para otras personas y otras personas que tenían cualidades específicas ¿no? entonces podemos lo que es fantástico con las variaciones podemos adaptar finalmente un poquito larga a sus propias cualidades que es muy interesante para un cantante pero entonces en un datato dices que la coloratura hay que cambiarla así o sí hay que pero escrito en un tratado que se cambia pero quiere decir que hay muchas personas que cambian todo el resto pero no tocan la coloratura se puede tocar todo se puede respirar más hacer una nota más aguda cambiar si hace un efecto ¿por qué no? Gracias quería decir una cosa volviendo al tema de la importancia de la palabra sí es que me parece importante recordarlo con el acento en la relación entre la poesía y la música sobre todo en este caso la música coral entonces me parece que son dos caras de una misma manera la poesía y la música tienen mucha relación y además mucha música coral y música en general está basada bastante en la poesía claro y por ejemplo la reformación que ha hecho Gluck la reforma que ha hecho Gluck con L'Orfeo por ejemplo estaba que al momento estaban solo notas notas a la fin de la ópera seria que un área puede la duración de un área estaba 12 minutos para dos frases que no respectaba el ritmo de la poesía y por ejemplo Metastasio decía de Yomeli por ejemplo que la primera manera de Yomeli le encantaba pero la segunda no respectaba el ritmo el tiempo de la poesía que la música estaba totalmente como una crema chantilly una crema de nata y tiene razón en el canto me recuerdo que para mí también ha sido muy difícil estaba violonista de formación y cuando empecé a contar empezó a contar tengo que decir palabras ha sido muy difícil para mí he trabajado mucho no estaba de expresar las palabras no ha sido una cosa natural para mí porque contaba más las notas con mi formación de violonista entonces por eso hay muchos cantantes que vienen de la actuación del teatro que descubren una voz una voz para cantar pero para ellos es a veces más fácil de exprimir un texto cantando expresar de expresar y quiero un poco de música y también un poco más de atlas y entonces me también me me un poco pero si no tiene inconveniente se lo quería dedicar a las mujeres que están ahora en la sala ¡Claro! Aneto de tenerte conmigo en cada instante deseo de estar siempre anclado en tu pasión nostalgia de tus labios y tu pelo ondulante y un ansia de estar lejos doliendo de todo ¡Gracias! Y no sé, escucha música ¡Claro! ¡Claro! Sobre cantar con naturalidad y el sonido natural yo creo que todos estudiantes hay un momento que después de cursos un profesor te dice acesto algo otro, miedos lo que tú esperas oír en tu voz hay un momento en el que ya no sabes cuál es el sonido natural entonces si no yo cuando estudio personalmente a veces encuentro difícil porque oigo esto cuando lo escuchas en otra persona cuando ha cantado ella si tú estás pidiendo su vida más natural enseguida lo oyes Sí, por ejemplo Pero interiormente o sea, cuando tú estás cantando lo que oyes es distinto ¿Cómo poder reconocer cuándo estás cantando con tu voz y cuándo estás haciendo algo artificial? Es el problema con el canto es un mundo de sensación y el problema es que estamos pasando toda su vida a luchar contra contra el facto de escucharse demasiado pensamos que escucharse te va a ayudar a contar bien y finalmente el 90% del caso es el contrario ¿Por qué se olvida la sensación? La sensación está muy importante ¿Por qué habíamos trabajado la sensación cuando hablamos así? Finalmente, idealmente el canto no debe ser más difícil que eso Por ejemplo me recuerdo cuando estoy cantando con otras personas lo puedo ver lo que me gusta lo que no me gusta me recuerdo que cuando he hecho por ejemplo esta producción con Cecilia Bartoli de Julio Cesare en Salzburgo lo que me ha fascinado con ella es que ella puede cantar 10 horas al día sin descansar me rendo conto con ella por ejemplo que cuando habla ella y cuando canta ella es exactamente la misma persona no hay ninguna diferencia de energía de ¿por qué? es por eso no se cansa porque puede hablar 10 horas pero puede cantar 10 horas pero es un trabajo enorme no lo sabemos el trabajo que ha hecho ella técnicamente pero ese mundo de sensación que es muy muy importante pienso que también es que es difícil para un estudiante es que probablemente todos los otros quieren saber el futuro quieren saber que me voy a contar en el futuro que soy un beso soprano, un contralto, una soprano lírica una soprano lírica, una coloratura quizás no está bien de querer saber eso quizás porque puede fijar tú ten una idea de tu voz que quizás no está totalmente la verdad eso es importante pienso porque decir a la edad de 25 que tú eres para toda tu vida una mezzo soprano coloratura ¿sabes? puede fijarte en una idea de tu color que no está exactamente toda la verdad de tu voz me recuerdo de mi profesora que ha tenido su premio su premio de canto al conservatorio como contralto pero después de un año no podía cantar tampoco y después ha pensado eso no es mi voz estaba soprano lírica finalmente entonces ¿por qué tenía una capacidad de probablemente contar de una manera? probablemente sí yo por ejemplo pensaba 10 años antes que me voy a hacer un contralto un controtenor grave con los años y finalmente desde el principio desde 17 años mi voz no ha cambiado mucho la manera de contar ha cambiado pero la textura no ha cambiado mucho finalmente no puedo todavía contar partes demasiado graves no puedo contar el mesaya no puedo contar cosas que estaban demasiado tengo una textura más que el elemento soprano y me gustaría al momento quería contar más grave y le he pagado con mi voz entonces pero tú has sentido ¿no? la diferencia también cuando de hecho no no canta con porque es la voz que la voz que sale demasiado rápido de fuera que 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 sale de una manera que no sale con tu emoción no sale con lo que quieres es difícil es difícil pero porque en en el canto hay puntos técnicos pero que te puede hacer olvidar el principio el principio que 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 tenemos cuando empezamos a contar en la doccia o el lo que repito las cosas el placer el instinto un cantante una una persona que está dedicada a contar que tiene el don de contar tiene el instinto no no matar el instinto pienso ¿no? es una cosa por ejemplo también la pregunta de a qué edad tengo que contar eso para el repertorio lírico lo puedo entender pero si tienes un placer inmenso a contar un área no veo el peligro no veo el peligro porque pero si toda la gente te dice no cantas eso te vas a tomar tu voz el miedo empieza el dudo el dudo también el dudo es un resultado del miedo ¿no? la duda la duda la duda es el resultado del miedo también de dudar de lo que podemos hacer si tenemos una capacidad natural ¿por qué dudar de eso? ¿no? entonces es lo que puedo decir es de hablar hablar de sentir bien hablar como ha hecho el señor de hablar de decir wow cuando hablo es fantástico tiene un poder emocional fantástico y cuando canto solo sonido ¿no? y me siento mal me siento un poquito ¿no? entonces puede realmente pienso que todos los profesores aquí no se van a decir que hablar de una manera abierta de tener la conciencia de las palabras del senso del texto va a ser un peligro cuando cantas no estará siempre útil hablando de Chichilla lo he visto quedarse dos horas después todos para trabajar todavía los recitativos podemos decir que cantan bastante bien los recitativos mucho mejor que todos nosotros pero se queda todavía dos horas para trabajar pero ¿qué quiere decir? es que es natural pero no es solo natural es trabajo bueno yo no quería hacer ninguna pregunta sino simplemente agradecerle o agradecerte gracias que vamos yo los contratenores antes no me convencían en directo hasta que te pude oír en directo y te sigo entonces solamente pues eso que hemos comprobado nos encontramos Carmen y yo cuando bajábamos las escaleras del teatro real en el concierto del día de diciembre y no teníamos palabras o sea bajábamos entusiasmadas porque era era música era expresión era el gesto natural entonces yo creo que también quizás se puede un poco terminar esto por si tienes prisa diciendo bueno pues ya en lugar de preguntar o sea volverte a oír a cantar que vas a cantar y en el ciclo de Lee y en eso se aprende muchísimo porque estábamos arriba y nos quedamos entusiasmadas porque eres un gran músico y también una persona muy cercana o sea muy sencilla y yo creo que eso también hay que agradecerlo gracias pero lo que puedo decir también es que quizás esta preocupación de hablar cantando viene probablemente del facto que soy un controtenor es que es verdad que al inicio tenía mucho dudo dudas en el en el senso que estaba preguntando a todos si mi voz estaba natural o no era natural o no sonaba natural porque como controtenor es una estaba un poquito en obsesión porque porque la gente piensa sus todavía en la época un controtenor es una cosa un poquito extraña es una voz artificial y por eso quizás estaba buscando al principio ser el más natural posible para mostrar que finalmente un controtenor puede sonar más natural que una voz que canta de manera artificial de soprano de mezzo-soprano expresaste con el sentimiento todo el sentimiento del barroco y hubo un contraste tremendo en lo que antes decíamos eran fuegos artificiales no en ti no eran fuegos artificiales eran o sea los Vivaldi sentidos es que eran emocionantes pero luego cuando hacías todo lo rápido es que era algo impresionante o sea era música eras un instrumento si 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 pero lo pienso lo pienso que es que realmente es muy difícil la posición de finalmente de ser un solista al principio lo quería demostrar las cosas demostrar lo que puedo hacer coloraturas que puedo actuar que puedo contar en una grande sala pero ahora me siento efectivamente un poquito más libre porque lo sé que puedo hacer un poquito todo eso y que no es no es lo que la gente se va a buscar cuando se van al concierto pienso que si hay dos tres momentos mágicos en dos horas de recital está ya ganado ¿no? eso no lo podemos controlar me recuerdo una vez que tenía una cadencia con el flauto y ha funcionado de una manera mágica una nota tenuda tenuda tenida una nota tenida y he pensado el concierto después oh va funciona muy bien me voy a quedar la nota un poquito más el momento estaba fatal ¿por qué? no se puede controlar porque cada persona en el público tiene una personalidad diversa también los momentos mágicos no se pueden decir hola me voy a hacer un momento mágico no se puede entonces de sorprenderse mismo es la mejor mejor es mucho mejor de para si todo todo es ya fijo todo es si no tienen la conexión con el espacio la gente que está aquí los músicos una cosa que no habíamos hablado los músicos los grupos aprender a escuchar lo que hacen nosotros es muy importante también de tener una conexión física con las personas que tocan no se puede hacer un momento mágico solo entonces es muy importante también para mí contar es hacer también música con otros con otros cantantes con un grupo con un jefe si hablamos de la grande ópera lírica un director de tener complicidad de hablar de lo que queremos hacer de trobar el mismo camino juntos está muy importante también a mí me gustaría preguntarte porque estamos acostumbrados a huirte en barroco y me ha gustado para que nos desvamos los demás lo que has contado ahí sobre cómo vas a cantar en marzo en el ciclo de Lee qué relación tienes tú con ese repertorio y por qué lo haces el repertorio de las melodías sí las melodías francesas finalmente es curioso porque he tenido muchas criticas en Francia cuando cuando he hecho el primer disco porque la gente no está para este tipo de voz pero pienso que Encuentro Tenor tiene la misma posibilidad de expresar una poesía cantando que no hay puntos técnicos en melodías pocos es sólo una manera de ser aquí es una buena escuela también la melodía porque lo que es difícil también en el mundo de la ópera es que todos los sentimientos son siempre muy fuertes estoy muy celoso quiero matarte estoy morando durante diez minutos y podemos tener la tendencia a pagarlo con el cuerpo finalmente en la poesía en el líder en las canciones francesas hay un mundo más pastel de sentimientos que están más complejos y que si me voy a poner demasiado drama en la poesía me voy a matar la poesía si me voy a contar demasiado me voy a matarla entonces por eso me gusta me gusta porque es mi lengua en el repertorio barroco no hay muchas cosas para mí en francés y me gusta también la relación entre mi pianista y el canto porque me fascina la manera que con un pianista podemos hacer tantas cosas es un mundo todo la reacción del pianista es mucho más rápida que toda una orquestra es claro si el pianista me conoce bien si subito me voy a contar más fuerte se va con una orquestra puede ser un poquito más después el momento no pasa entonces lo sé que para muchos fans por ejemplo de mí cuando canto el repertorio de las melodías francesas están un poquito desilusionados porque dicen ah preferisco cuando cantas porque es difícil también para el público porque las melodías son dos minutos tres minutos es un mundo cada cada melodía es un mundo y es difícil para el público de entrar en este mundo pero es una música fantástica las armonías la 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 el afinamiento la afinación la no el afinamiento ah el afinamiento el afinamiento ah tenía razón es fantástico entonces y en este proyecto en marzo es es importante es un proyecto donde me voy a cantar la misma poesía con por ejemplo cuatro versiones musicales diversas es fascinante también de ver que en la misma poesía podemos tener una música totalmente diferente una música con alegría y una música muy triste con la misma poesía y funcionan los dos entonces no sé si algunas personas se van a venir pero es interesante también este programa para entender más la personalidad de cada compositor está la hora de dormir naturalidad como decía Paloma y no me he equivocado por lo simpático que es la razón de que lo es y por la manera que tienes de transmitir esos conocimientos sobre todo a los tres alumnos que han participado hoy y a todos los demás todos los que hemos estado aquí profesores alumnos y a los que lo van a ver por la radio que se va a transmitir por la radio y la televisión muchas gracias de nada un placer y esperamos verte pronto por aquí otra vez sí, sí me voy a volver en Madrid seguramente ¡Gracias!